Desde la región de Coquimbo hasta la Araucanía, la peor ola de incendios que se recuerda en Chile ha arrasado ya casi 400.000 hectáreas y acabado con la vida de 11 personas. El desastre no tiene precedentes, como ha recordado la presidenta Michelle Bachelet. Al menos 110 incendios siguen activos. El calor intenso de este verano en el país austral está alimentando las llamas. Nada por el momento ha conseguido detener el avance del fuego. Ni los 9.000 militares y bomberos que luchan sin descanso, ni los 46 aviones y helicópteros que cada día arrojan 980.000 litros de agua sobre los focos. Han llegado refuerzos desde muchos países y se espera como agua de mayo que entre en escena un superavión cisterna enviado por Rusia. Se sospecha que muchos de los incendios han sido provocados. Hay más de 30 detenidos.